La isla vive su sexta semana consecutiva de protestas y total parálisis de actividades. Haití está totalmente paralizado. Hay movilizaciones convocadas por sindicatos de maestros, por líderes religiosos, que de acuerdo a un recuento de la ONU, 30 personas han muerto en Haití en las manifestaciones, 15 por lo menos a manos de la policía. En el país se mueven diariamente contra su presidente Moisés desde el pasado 16 de septiembre miles de personas, debido a la delicada situación económica, la crisis política que ha hecho imposible formar gobierno desde el pasado mes de marzo en Haití. Algunos de los convocantes han sido artistas, entre ellos el rapero Isolan, del grupo Baricat Creo, así como el líder religioso Mackinson Dorilas, apodado el profeta Mackinson, que exigen la dimisión del presidente haitiano Jovenel Moisés, advirtiendo su incapacidad para gobernar y dirigir el país. Haití es probablemente de los países del Caribe, no probablemente, es de los países del Caribe el país más marginado, más pobre, más lastimado, les ha pasado de todo, les ha temblado, han tenido epidemias, hambrunas, etc. Y hoy están en medio, llevan seis semanas de un conflicto que tiene paralizado casi por completo al país internacional. No sé, a ustedes a mí me preocupa de verdad muchísimo, pero de verdad muchísimo todo esto.